Entérate patriota. La ausencia del fiscal anti-Trump en el debate es un podio vacío. Patriotas, durante el debate para el puesto de fiscal del condado de Fulton, la ausencia del actual fiscal, conocido por su postura anti-Trump, dejó un podio vacío y generó un ambiente de incertidumbre y desafío en el escenario. ¿Qué significa esta ausencia para el futuro del condado y que revela sobre la dinámica política local? El debate político es siempre una arena de confrontación de ideas y visiones para el futuro. Sin embargo, la ausencia de uno de los principales contendientes, en este caso el fiscal anti-Trump, añade una capa adicional de drama y misterio al evento. ¿Por qué decidió no participar en este momento crucial? Los ciudadanos del condado de Fulton, ávidos de información y claridad sobre el futuro de su liderazgo judicial, desean entender las implicaciones de esta ausencia y cómo podría influir en la elección del próximo fiscal. ¿Quién saldrá adelante como el candidato más adecuado para liderar el condado en los próximos años? Es hora de analizar en profundidad el contexto y las implicaciones de esta ausencia sorpresiva en el debate. ¿Qué nos revela sobre el estado actual de la política local y cuáles podrían ser los próximos pasos para los votantes? Es fundamental que todos los ciudadanos estén informados y preparados para tomar decisiones fundamentales en las próximas elecciones. El escenario del debate para el puesto de fiscal del condado de Fulton estaba listo, con los candidatos preparados para presentar sus visiones y propuestas para el futuro de la jurisdicción. Sin embargo, la ausencia del actual fiscal, conocido por su postura anti-Trump, cambió drásticamente la dinámica del evento. En lugar de enfrentarse cara a cara con su oponente, el podio del fiscal permaneció vacío, dejando preguntas sin respuesta y generando un ambiente de desconcierto entre los espectadores. ¿Por qué decidió no participar en este momento crucial de la campaña electoral? La oponente de Fanny Willis, la retadora para el puesto de fiscal del condado de Fulton, expresó su desacuerdo con la relación del fiscal con Nathan Wayne, lo que posiblemente pueda haber influido en su decisión de ausentarse del debate. Esta controversia subraya la importancia de la integridad y la transparencia en la política local. Los amigos de la justicia y los patriotas del condado de Fulton se encuentran ahora en una encrucijada, enfrentados a la tarea de discernir quién es el candidato más adecuado para liderar la jurisdicción en los próximos años. La ausencia del fiscal anti-Trump plantea preguntas sobre su compromiso con la comunidad y su disposición a debatir ideas y propuestas de manera abierta y transparente. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso electoral, asegurándose de que sus voces sean escuchadas y teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes al tomar decisiones fundamentales para el futuro del condado. La ausencia del fiscal anti-Trump en el debate para el puesto de fiscal del condado de Fulton deja un podio vacío y plantea interrogantes sobre el compromiso y la transparencia en la política local. Es hora de que los ciudadanos se informen y participen activamente en el proceso electoral, asegurándose de elegir al candidato que mejor represente sus valores y aspiraciones para el futuro del condado. ¿Badden sacrificará la economía por la política? El debate sobre los recortes de impuestos de Trump se enciende. El debate sobre la política fiscal en Estados Unidos se ha intensificado, con acusaciones de que el presidente Biden está dispuesto a hundir la economía al deshacer los recortes de impuestos implementados durante la administración Trump. Las declaraciones del senador Tim Scott han avivado las llamas de esta controversia, poniendo en tela de juicio las decisiones que podrían tener un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos estadounidenses. Tim Scott, senador republicano y figura clave en la redacción de la legislación fiscal de 2017, ha alzado su voz contra la posible reversión de los recortes de impuestos impulsados por la administración Trump. Estos recortes, que redujeron significativamente las tasas impositivas para empresas y contribuyentes de altos ingresos, fueron promocionados como una forma de estimular el crecimiento económico y aumentar la competitividad global de Estados Unidos. Sin embargo, la administración Biden ha propuesto revertir algunos de estos recortes como parte de su agenda para financiar importantes programas sociales y de infraestructura. Esta medida ha generado un intenso debate sobre los efectos que tendría en la economía y en la vida de los ciudadanos comunes. Los defensores de la reversión de los recortes de impuestos argumentan que es necesario redistribuir la carga impositiva para financiar programas que beneficien a un espectro más amplio de la sociedad, como la expansión del cuidado infantil y la educación gratuita. Argumentan que los beneficios de los recortes de impuestos de Trump se han concentrado en las corporaciones y los más ricos, sin generar el impulso económico sostenible prometido. Por otro lado, los opositores a la reversión de estos recortes advierten sobre los posibles efectos negativos en la inversión empresarial y el empleo. Afirman que aumentar los impuestos podría desincentivar la creación de empleo y la inversión en el país, lo que a su vez podría ralentizar el crecimiento económico y socavar la competitividad de Estados Unidos en el mercado global. En última instancia, el destino de los recortes de impuestos de Trump y la dirección de la política fiscal en Estados Unidos dependerá de las decisiones tomadas por el gobierno y el Congreso en los próximos meses. Los ciudadanos estadounidenses, como amigos y patriotas preocupados por el futuro de su país, tienen la responsabilidad de informarse sobre este tema crucial y participar en el debate democrático que dará forma al rumbo económico de la nación. Al final del día, la política fiscal no es sólo una cuestión de números y estadísticas, sino que tiene un impacto directo en la vida de las personas. Por lo tanto, es fundamental que todos los ciudadanos se involucren y expresen su opinión sobre este tema, ya que las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones a largo plazo para las generaciones venideras. Si esta noticia te ha resultado informativa e interesante, te invitamos a que nos apoyes con un like y activando la campanita para recibir más contenido relevante y oportuno. Gracias por tu atención y participación en el debate democrático. Amigos, te contamos también que los senadores republicanos desafían el sesgo de NPR. En un momento donde la diversidad de opiniones es crucial para una sociedad democrática, un grupo de senadores republicanos alzan su voz contra lo que consideran un evidente sesgo en la cobertura de NPR. La llamada a la acción es clara, instar al director ejecutivo de la red a corregir el rumbo y asegurar una narrativa más equilibrada y justa. El debate sobre la imparcialidad de los medios de comunicación ha sido tema recurrente en la esfera política, pero esta vez, el enfoque recae sobre National Public Radio, and PR, una de las principales fuentes de noticias en los Estados Unidos. Los senadores republicanos, en una carta dirigida al director ejecutivo de NPR, expresan sus profundas preocupaciones sobre lo que perciben como un sesgo ideológico arraigado en la red. Los llamados a la corrección de rumbo provienen de una preocupación genuina por preservar la integridad del periodismo y garantizar que todas las voces sean escuchadas. Este movimiento no busca censurar, sino fomentar un ambiente mediático más inclusivo y justo para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política. La carta, firmada por un grupo destacado de senadores republicanos, es un llamado claro a la acción. Al instar al director ejecutivo de NPR a abordar el sesgo percibido, los senadores están desempeñando su papel en la supervisión y el equilibrio de poderes, fundamentales en cualquier democracia vibrante. En un acto de valentía cívica, los senadores republicanos han levantado la bandera de la diversidad de opiniones en el ámbito mediático. En su carta al director ejecutivo de NPR, no sólo expresan sus profundas preocupaciones, sino que también señalan lo que consideran un fracaso ético en la falta de diversidad ideológica dentro de la red. La voz unificada de estos senadores refleja una preocupación compartida entre muchos ciudadanos que sienten que la narrativa predominante en NPR no representa adecuadamente sus puntos de vista. Esta homogeneidad ideológica, argumentan, no sólo es injusta, sino que también socava los valores fundamentales de la democracia. En su carta, los senadores instan al director ejecutivo de NPR a iniciar una corrección de rumbo para abordar este sesgo percibido. Su llamado es tanto una invitación al diálogo como un recordatorio de la responsabilidad del periodismo de mantenerse imparcial y objetivo en todo momento. La importancia de esta acción trasciende las líneas partidistas. Es un recordatorio de que la libertad de prensa y la diversidad de opiniones son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Al desafiar el estatus quo en NPR, los senadores republicanos están defendiendo estos principios fundamentales y promoviendo un ambiente mediático más inclusivo y justo para todos. En un momento de polarización política y división, es alentador ver a líderes políticos unirse en defensa de la diversidad de opiniones en los medios de comunicación. La carta de los senadores republicanos es un recordatorio oportuno de que la libertad de prensa y la imparcialidad son valores que debemos proteger y defender. Por eso, te invitamos a que te sumes a esta conversación. ¿Qué opinas sobre el sesgo percibido en NPR? ¿Crees que es importante garantizar la diversidad de opiniones en los medios de comunicación? Déjanos tu opinión en los comentarios y apóyanos con un like y activando la campanita si te ha gustado esta noticia. Juntos, podemos promover un debate más inclusivo y constructivo en nuestra sociedad.